Hola, buenas. Este es el tercer vídeo de nivel avanzado. Es la tercera prueba, ¿no? La tercera prueba de que os dije que iba a hacer tres formatos diferentes de vídeo avanzado para ver cuál os gustaba más y con cuál tirar en el futuro. No es necesario hacer solamente uno. Si hay más de uno que os gusta, pues también. También está bien. También decídmelo en los comentarios cuáles os gustan, ¿vale? Y el vídeo de hoy va a ser un vídeo, va a ser diferente de los otros dos porque hoy lo que es diferente no es la forma como yo hablo, sino de qué hablo. Os voy a hablar de una serie, os voy a explicar un episodio. Vamos a ir paso por paso, parte por parte, explicando un episodio de una serie de televisión para que vosotros, después de ver este vídeo, podáis ir, mirar el episodio, mirar el capítulo que os he explicado y lo entendáis mejor. Os sirva para entender mejor de qué están hablando porque ya sabréis la historia, ya sabéis las partes, ya sabréis de qué pueden estar hablando y espero que os sea más fácil así entender el español que usan y que esto sirva como un paso, como un escalón intermedio para poder empezar a entender series y a entender películas nativas, películas para nativos, películas auténticas o el español auténtico, que se diría. Entonces, como ya sabréis por el título, por el nombre del vídeo, os voy a explicar el primer episodio de La Casa de Papel. La Casa de Papel es una serie en Netflix que en inglés creo que han traducido el título como Money Heist, creo que es. Pero bueno, en español y el título original es La Casa de Papel, ¿no? Es una serie de España producida por Netflix pero en España con autores españoles y creo que es una serie muy popular, es una serie a la que mucha gente le gusta. Muchos de vosotros, de los que miráis Dreaming Spanish, también me habéis dicho que os gusta la serie. Entonces, hoy os voy a explicar parte por parte el primer episodio. Si ya lo habéis visto, pues bueno, podéis mirar este vídeo y luego volverlo a ver y a ver si así también aprendéis más español, ¿no? Os recomiendo cuando miréis el episodio que lo miréis o sin subtítulos o, bueno, quizá con subtítulos en español pero no con subtítulos en inglés, ¿vale? Entonces, empezamos. Ah, y claro, spoilers. O sea, os voy a spoilear todo el episodio. Os voy a decir todo lo que pasa. Así que, si no queréis spoilers, pues quizá podéis ver primero el episodio y luego volver a ver este vídeo y luego otra vez volver a ver el episodio, si queréis, ¿vale? Entonces, empieza el primer episodio y nos presenta a una chica. Nos presenta a una chica y la chica dice que se llama Tokio. Dice que se llama Tokio. Tokio es un nombre raro, no es un nombre de chica. Porque Tokio no es su nombre de verdad. Luego, más tarde, descubriremos por qué tiene ese nombre, por qué se llama Tokio. Bueno, entonces, descubrimos que Tokio es una atracadora. Una atracadora, ¿no? Con pistola. Se dedica a ir a bancos, a ir a bancos y robar, robar bancos, atracar bancos. Hacer atracos a bancos. Va a un banco e intenta robar el dinero, ¿no? Es un atraco. Entonces, descubrimos que Tokio tenía un novio y con el novio estaban atracando un banco y hubo un problema y dispararon al novio. Y el novio se murió. Dice que había dejado a su novio muerto en un charco de sangre. Estaba todo rodeado de sangre. Y se murió porque un segurata le disparó. Un segurata es un guarda de seguridad. Es el personal de seguridad que protege tiendas. En este caso, protege un banco, ¿no? El segurata le disparó. Y entonces, ella, para proteger a su novio, disparó y mató al segurata. Mató al guarda de seguridad. Entonces, por eso dice que ahora ella es asesina. Antes era solamente ladrona, solamente atracadora, pero ahora se ha convertido en asesina. Entonces, descubrimos que ella está huyendo de la policía. Obviamente, si has matado a alguien, lo normal es que o te pille la policía o estés huyendo. Y después de que Tokio hable por teléfono con su madre, va a ver a su madre, pero un coche la sigue. Un señor que está conduciendo un coche empieza a hablar con ella. Y Tokio, la chica, dice que el señor, el hombre que va conduciendo el coche, dice que es su ángel de la guarda. El ángel de la guarda es un ángel, un ser divino, que nos protege, que nos da seguridad. Pero, ¿por qué? Todavía no se sabe por qué, porque es su ángel de la guarda. Pero Tokio, dice que le sorprende, no, que lleva gafas, le sorprende que su ángel de la guarda vaya en un Seat Panda. En un Seat. Un Seat. Seat es una marca de coches española. Es una marca de coches que normalmente hace coches bastante baratos. Y en este caso es un Seat Ibiza. Un Seat Ibiza también es un modelo muy clásico español, pero también es uno de los modelos más básicos, más baratos dentro de la marca Seat. Y además es un Seat Ibiza muy viejo el que conduce este hombre. Entonces, este hombre es su ángel de la guarda porque avisa a Tokio, le dice a Tokio que no vaya a ver a su madre, que no la vaya a ver porque su madre está con la policía. Están juntos con la policía y si va a ver a su madre, pues la policía la va a pillar, la va a arrestar. Entonces, este hombre es el profesor. Se llama a sí mismo el profesor. Yo creo que no es un profesor, pero él se llama a sí mismo el profesor. Y el profesor recluta a Tokio. La recluta, la acepta como miembro para hacer un atraco, para dar un palo. Dicen que van a dar un palo. Un palo es un atraco. Es ir a algún sitio para robar dinero por la fuerza, también. Entonces, Tokio acepta. Acepta dar el palo. Y... Pero no son solamente dos personas para dar este palo, para hacer este atraco, sino que son nueve. Son nueve personas. El profesor, Tokio... Son nueve. Y estas nueve personas van a vivir a una casa. Están en una casa, todos juntos. Y están juntos en esta casa porque van a planear el ataque, van a planear el palo, el atraco. Están aquí planeando y practicando, entrenándose para dar este palo, para hacer este atraco. Va a ser un atraco muy grande. Van a intentar robar mucho dinero y van a estar en esta casa cinco meses. Están cinco meses, sí. Están mucho tiempo planeando y preparándose para dar el golpe, para hacer este atraco. Entonces, el profesor le dice a todos que está prohibido usar su nombre, que no usen su nombre de verdad, que no digan su nombre de verdad. Entonces, todavía no se sabe, no conocemos nosotros, siquiera, el nombre de la chica de Tokio, el nombre del profesor y el nombre de los demás, no lo conocemos todavía. Entonces, después de hablar un poco, deciden que cada uno va a tener un nombre de ciudad. Y la chica escoge Tokio. Ella dice que se va a llamar Tokio. Y los demás, pues también, cada uno escoge un nombre. Escoge un nombre diferente de una ciudad, de una ciudad del mundo. Ah, y otra cosa que también está prohibida, que el profesor dice que no tienen que hacer, que está prohibido, son las relaciones, relaciones amorosas. Relaciones de amor entre los diferentes miembros. Pero, bueno, parece que a Tokio no le importa mucho. Y ya desde el principio, Tokio, pues le echa el ojo a un chico, a Ryo. Lo voy a hacer con el pelo rizado. Este es Ryo, ¿no? Y ya desde el principio, pues Tokio y Ryo, pues se echan miraditas. Ya se miran el uno al otro. Bueno, Ryo es el hacker, porque en todas las series, todas las películas de atracos, de robos, tiene que haber un hacker, tiene que haber alguien que sea bueno con los ordenadores, ¿no? Pues en esta es Ryo. Entonces, el profesor dice que si este atraco va bien, si el palo va bien, ellos van a ser unos héroes. Van a ser héroes del pueblo. Si consiguen hacer este atraco sin hacer daño a nadie, sin que nadie salga herido o sin matar a nadie, se van a convertir en los Robin Hood. Robin Hood como la leyenda del arquero, ¿no? De, bueno, de Gran Bretaña, de Inglaterra, que robaba dinero de los ricos para dárselo a los pobres, ¿no? Pues el profesor dice que si hacen bien este atraco, que ellos van a ser también unos héroes del pueblo. Entonces, ¿dónde van a encontrar tanto dinero? ¿Dónde van a robar tanto dinero? Van a robar la FNMT, que es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La FNMT es el sitio en España donde se fabrica el dinero, donde se fabrican los billetes, donde se fabrican los billetes antes de pesetas y ahora los billetes de euro, pues se fabrican en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la FNMT. Entonces, ahí pues habrá mucho dinero y ellos van a robar la FNMT. Entonces, ya el primer episodio hace un flash forward, ¿no? Avanza en el tiempo muy rápido y ya se ven los nueve que se están preparando para hacer el atraco. Ya están de camino, no preparándose, están ya de camino. Están en una furgoneta de camino para ya cometer el atraco. Y están todos llevando caretas de Dalí, llevan máscaras de Dalí, del pintor Dalí, ¿no? Llevan las caretas o máscaras. Entonces, su plan es meterse en un camión. Hay un camión, un camión que cada semana lleva papel a la FNMT. Lleva el papel donde se van a imprimir los billetes. Lleva papel, papel moneda, que se llama, que es el papel que se usa para los billetes. Entonces, el camión va custodiado por dos coches de policía. Va protegido, va vigilado por dos coches de policía. A estos coches de policía los llama Zetas. Zetas, simplemente por la letra Zeta, que se le llama Zetas a los coches de policía de la Policía Nacional. Porque en España hay varias policías. Hay policías locales, policías regionales y hay la Policía Nacional, ¿no? Que es quizá como el FBI en Estados Unidos, pero más cutre, no sé. Entonces, los Zetas son los coches de policía y va el camión, va custodiado, va protegido por los dos coches. Y su plan, el plan de los atracadores, es meterse en el camión. Porque así, con el camión, podrán meterse en la FNMT sin que los descubran, sin que sepan que van a atracarla. Entonces, está el convoy del camión. Está el camión con los dos coches de policía. Y lo paran, paran el convoy y secuestran al conductor. Aquí está el conductor del camión y hay también policías, ¿no? Y los secuestran, los apuntan con pistolas, le roban la ropa. Y, bueno, y se distribuyen. Ellos se meten, algunos se meten en los coches de policía, algunos se meten en el camión también. Y meten sus cosas dentro del camión, meten cosas que necesitan. Meten equipamiento, meten armas y otras cosas que necesitan. Entonces, el episodio nos presenta una chica, otra chica, una chica joven. Una chica de 17 años, una chica muy joven, que está en un viaje del colegio. Está en un autocar de viaje con el colegio, con sus compañeros de clase. Esta chica no tiene nombre, no se sabe su nombre por ahora, pero la llaman Corderito. A la chica, los atracadores, la llaman El Corderito. Así que por ahora yo la llamaré El Corderito. Un Corderito es una oveja, es una oveja pequeña, ¿vale? Entonces, la chica, una chica joven de 17 años, está de viaje con el colegio, van a visitar la FNMT, con sus compañeros de colegio, van a visitar la FNMT. Hacen pinta de bastante pijos, su colegio creo que es bastante pijo, un colegio seguramente privado, porque van todos con uniforme. Y bueno, también nos explica que hay un chico que le pide a la chica que sean novios y tal, y la chica dice que sí. Entonces, pasamos a ver el interior de la FNMT. Se ve el interior de la fábrica. Pongamos que esto es la FNMT. Vemos en el interior de la fábrica hay una mujer y hay un hombre. Y la mujer le dice al hombre que está embarazada, que tiene un bebé, está embarazada. Le dice que está preñada. Preñada es otra manera de decir que está embarazada. Pero, bueno, está embarazada, pero el hombre tiene mujer y hijos. Ya tiene mujer e hijos. Entonces empieza el atraco. Entran algunos de los atracadores, entran en el camión, metidos, escondidos, escondidos en el camión. Y Tokio y hay otra chica entran por la puerta principal. Y empieza el atraco. Empiezan a apuntar a la gente con las armas y se ponen las caretas. Algunos llevan caretas, otros no, se las ponen después. Y entonces empiezan a buscar a el corderito. Empiezan a buscar a la chica joven por la fábrica. Pero no la encuentran. Les cuesta encontrar a la chica. Pero, finalmente, Tokio la encuentra. Tokio la encuentra con el chico. Estaba la chica y el chico en un lavabo haciendo cosas. Pero Tokio la encuentra y la lleva. La lleva a donde están los demás atracadores. Entonces, os presento también a Berlín. Berlín es el jefe de la operación. El profesor es el organizador, el que ha organizado todo. Pero Berlín es el que dirige la acción dentro de la fábrica. Porque el profesor está lejos. Está hablando, comunicándose con un cable. Creo que ponen un cable. Ponen un cable para poder hablar, para poderse comunicar. Sin usar teléfonos, sin usar walkie-talkies. Para que la policía no los descubra. Entonces, el profesor no está en la fábrica, en la FNMT. Y allí, en la fábrica, el que dirige la operación es Berlín. Y Berlín da una charla a todo el mundo. Da una charla a los rehenes. Los rehenes son las personas a las que han secuestrado. Personas que no tienen libertad para irse. Las tienen secuestradas. Esos son los rehenes. Y Berlín le dice a los rehenes que si se portan bien, si hacen todo lo que les digan, que no les van a hacer daño y que saldrán con vida. Que no tienen que tener miedo, que no van a morirse. Entonces, vemos también a Moscú y a Denver. Moscú y Denver son padre e hijo. Sí. Son padre e hijo. Y el hijo, yo no sé muy bien por qué está aquí. Yo creo que es porque es su hijo. Porque es el hijo de Moscú. Pero, Moscú es experto con cajas fuertes. Sabe abrir, sabe reventar cajas fuertes, ¿no? Una caja fuerte es una caja de metal con quizá un código. Un código, tit, 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 con números. Y, o quizá una llave o algo. Pero es una caja de metal muy dura donde se puede guardar dinero y cosas de valor, de mucho valor. Pues, Moscú es un experto en abrir cajas fuertes. Y, en la FNMT, hay lo que se llama una cámara acorazada. Una cámara acorazada es como una caja fuerte, pero grande, muy grande. Es lo suficientemente grande como para que una persona entre dentro. Como para poder entrar, es más como una habitación, como un armario, ¿no? Entonces, se ve como Moscú y Denver están ahí intentando reventar la cámara acorazada y lo consiguen. Moscú consigue abrir la cámara acorazada y hay, pues, una pila de euros. Hay un montón de euros. Y vemos como Denver, pues, está contento y se tumba encima del dinero y tal, ¿no? Entonces, el episodio hace un poco de flashback. Vuelve un poco al pasado, al momento cuando estaban en la casa. Y nos explica que Tokio y que Ryo tenían una relación amorosa. A pesar de que estaba prohibido, pues, tenían una relación y habían estado durmiendo juntos. Habían estado follando cuando estaban en la casa, casi cada noche, la mayoría de noches. Y después, descubrimos algo más del plan. De qué plan tienen en la fábrica, en la FNMT, de cómo van a hacer para conseguir tanto dinero. Porque no solamente quieren escapar con el dinero. Podían haber cogido el dinero que había en la cámara acorazada y haber huido, haber escapado. Pero no hacen eso. Lo que hacen es activar la alarma. Sí, ellos, a propósito, activan la alarma. Hacen que la alarma empiece a sonar. Ni, no, ni, no. No, ni, no, ni, no. ¿Cómo sería una alarma? Empieza a sonar como suenen las alarmas, ¿vale? No me acuerdo cómo suena una alarma. Pero empieza a sonar la alarma. De, oh, nos están atracando, nos están atracando. Y la policía, pues, claro, se entera y viene. Viene la policía. Lo han hecho a propósito. Han hecho que venga la policía, pero ¿por qué? En este episodio todavía no sabremos por qué, por qué han hecho eso. Pero su plan es esperar. Esperar a que venga la policía y luego meterse dentro y cerrar la puerta. Y que la policía se piense que están acorralados. Que la policía se piense que no pueden escapar de ahí. Que se piense que el plan ha ido mal. Que ha habido algún problema y el plan, pues, ha salido mal. Entonces, llega la policía, pero hay un problema. Tokio, la chica, Tokio, no espera lo suficiente. Sale demasiado pronto. Sale pronto. Sale, empieza a disparar a la policía. Y Ryo sale detrás de ella. Sale a buscarla. Espera, espera, vas demasiado pronto. Entonces, la policía sale del coche. Empieza a disparar. Empiezan a dispararse entre ellos. Y la policía dispara a Ryo. Le da a Ryo. Le da a Ryo en la cabeza, en algún sitio. No se ve muy bien, pero le sale sangre de la cabeza. Y Tokio también dispara. También hieren a algún policía. Por lo menos, uno de los policías está herido. Al final, consiguen meterse. Se consiguen meter en la FNMT. Cierran la puerta. Pero Ryo, pues, está herido en la cabeza. Parece que está muerto. Yo diría que está muerto. Y, bueno, pues, ya ha empezado mal, ¿no? Ya se les ha fastidiado el plan. A ver qué va a pasar. Entonces, esto es el final del episodio. El final del primer episodio de La Casa de Papel. Y ahora podéis ir a Netflix a mirarlo. O no sé si se puede ver en algún otro sitio la serie. Id a mirar el primer episodio. Y a ver si, después de haber visto esto, lo entendéis un poco más. Entendéis un poco más qué ha pasado, qué pasa. Y entendéis un poco más también el vocabulario, las palabras que usan. ¿Vale? Venga. Hasta luego. ¡Vamos. Y Gracias por ver el video.